¿Qué reclamamos los textiles de Algodonera Avellaneda? Los obreros de Algodonera Avellaneda, en Reconquista, estamos levantando la voz para conseguir mejoras en nuestra vida. Llevamos varias semanas de conflicto y las soluciones no aparecen. El objetivo es conseguir que nuestro salario alcance a la canasta familiar. Nosotros nos rompemos el lomo todo el mes, pero lo que nos pagan alcanza apenas para vivir un par de semanas. Cobramos 23.000 pesos cuando mantener una familia cuesta 44.000 pesos, según el INDEC. Y esto es cada vez peor por la inflación que aumenta día a día. Sabemos que la empresa cuenta con los fondos suficientes para pagarnos lo que corresponde. La producción nunca paró en este año y el gobierno aportó el subsidio de ATP para ayudar a los patrones. Nuestros esfuerzos sirven para dignificar la vida de más de 400 compañeras y compañeros. Profundizar las medidas de fuerza es el camino para quitarle al monopolio vicentín lo que nos pertenece, porque somos quienes generamos las riquezas que ellos se quedan. Con asambleas en la puerta de la fábrica, en las calles y donde haga falta, nos organizamos y salimos a luchar por lo que nos merecemos. Estamos decididos porque nuestra victoria será un avance para toda la clase obrera. Julio de 2020 Partido Revolucionario de los Trabajadores Bueno, buios papeles. Dis admissions for meat Por favor, def punishaffes para personas que quieren curar Agradecí a todos por los puntos Marți Param Pifo